Fue una de las sorpresas que deparó la composición presentada allá en el año 2015 por Pedro Antonio Sánchez. Ahora, tras cuatro años ocupando diferentes responsabilidades dentro de ese equipo de gobierno, nuestra invitada se dispone a dar un salto cualitativo en su todavía corta carrera política. Ella es la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz del Gobierno Regional, Noelia Arroyo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Azucena. ¿Qué tal? Esta semana va a ser una de las últimas en las que concedas entrevistas en el cargo que ocupas actualmente antes de dar ese salto al 100% a desempeñar ese camino a la candidatura de la Alcaldía de Cartagena. ¿Cómo te encuentras? Al 100% está bien matizado porque desde que fui designada en abril ya de 2018 es cierto que he estado compaginando las altas agendas, la agenda de candidata de Cartagena, la Alcaldía de Cartagena y la agenda de consejera del Gobierno de la Región de Murcia y portavoz también del Gobierno. Y lo cierto es que conforme se aproxima la fecha de las elecciones pues hace mucho más complicado y ya se requiere mucho más mi presencia y además yo creo que es lo oportuno. Yo estoy deseando estar más centrada en el proyecto de Cartagena y ya sabemos que el tiempo, por mucho que lo estires, maravillas, no puedes hacer demasiadas. Y bueno, es una semana intensa donde se hace balance de toda la legislatura, como bien has dicho, del orgullo como cartagenera de formar parte del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, de haber trabajado por nuestra región, de haber tomado decisiones y como también apuntabas, de ahora dar un paso más con un compromiso para mi municipio, para mi ciudad, para Cartagena. Bueno, hablaremos de Cartagena en los próximos minutos, pero haciendo un repaso de esos cuatro años, de esta valoración que decías que ya se empieza a realizar por parte del trabajo realizado, decimos que ha sido uno de los gobiernos, de los primeros, que habéis necesitado contar con ayudas, con apoyos, con consensos. Esto, ¿qué ha supuesto a la hora de desempeñar ese trabajo? ¿Una dificultad, un aprendizaje que crees que te servirá de cara al futuro o una ventaja también para el gobierno regional? Pues ha sido un aprendizaje y ha sido un reto, porque para un proyecto, para un partido, para una formación política, iba a decir, acostumbrada a gobernar durante muchos años en la región de Murcia con mayorías absolutas, pues lógicamente ha sido una etapa distinta donde se ha tenido que dialogar, alcanzar acuerdos, anteponer el interés general siempre, negociar, afrontar todos los retos de la legislatura con sentido común, con mucha capacidad de diálogo, con un buen capote, ahora que estoy viendo por aquí diferentes sets de televisión murciana, y ha sido un reto apasionante, porque el poder tomar decisiones que benefician a los ciudadanos de la región de Murcia con otros partidos políticos y haber dado ejemplo de madurez política y de solvencia, yo creo que ha sido un reto importante, pero también ha sido un aprendizaje de estar en política siempre, que es muy positivo, pues tomando decisiones que benefician al conjunto de los ciudadanos, ya sea con gente de tu partido o con representantes políticos de otras formaciones. Y yo lo he vivido con mucha satisfacción, con mucho orgullo, ha sido muy intensa esta etapa, es cierto que te pones a mirar todo lo que hemos hecho, ha sido una legislatura de éxitos, de hechos, de logros importantes para la región, y el haber formado parte de este gobierno, haber tomado las decisiones, haberlas podido comunicar, pues sin duda para mí ha sido una suerte y siempre lo voy a recordar. Fíjate, me llama la atención que haces ese balance poniendo sobre la mesa solamente las partes positivas, los logros, el consenso alcanzado en muchas ocasiones, el haberlo podido comunicar, pero imagino que el haber sido la voz y la cara que transmitía todos esos mensajes por parte del gobierno regional, también le habrá supuesto algún sinsabor. Sí, ha habido momentos críticos, momentos críticos... Por ejemplo, la dimisión del anterior presidente. Por ejemplo, la etapa de Pedro Antonio, yo era consejera de Cultura, Juventud, Deportes y portavoz del gobierno, y luego comencé la otra etapa con Fernando López Miras, como consejera de Transparencia y Participación, con otro reto que era diseñar una consejería nueva, pionera en España, donde se le diera mucha más voz a los ciudadanos, más herramientas de participación, donde se rindieran más cuentas de cara a los ciudadanos, donde hubiera más información para tomar las mejores decisiones. Ha sido un reto apasionante de estar en contacto con la gente y, efectivamente, yo me quedo siempre con lo mejor. Y lo hago así porque es mi forma de ser en cualquier trabajo, cualquier responsabilidad que he tenido que afrontar. Lo mejor porque, aunque todo, cuando te pones a hacer balance y crítica es mejorable, por lo menos las que somos exigentes, es verdad que siempre parece que lo puedes hacer mejor y te pones cada vez más metas y más retos, yo me quedo siempre con lo positivo. Y he estado con un equipo excelente, del que he aprendido muchísimo. Hemos compartido grandes momentos que eran difíciles de afrontar, pero al final el resultado, que es lo que importa, porque al ciudadano no le interesa, permíteme que lo diga así, tus miserias, al final es tu obligación, y el resultado ha sido positivo y, sin duda, he tenido la suerte de, con 36 años que entré en el Gobierno, haber trabajado por y para mi región. Bueno, pues entonces, si vamos a centrarnos en los aspectos más positivos, cuando pasen más años, entraste con 36 años, cuando tengas 36 más, ¿qué será eso que recordarás, eso que le contarás a los tuyos, de lo que podrás sentirte orgullosa, si pudiésemos rescatar uno o dos mensajes de todo lo que has estado trabajando durante los últimos años? Pues al final de vivir intensamente, el momento que te toca la responsabilidad, es una suerte el poder dedicarte a la política, pero hacerlo de una manera amable, desinteresada. Y algún proyecto que digas, en este, en esto contribuye. Claro, bueno, en la Consejería de Cultura, en proyectos muy importantes, como por ejemplo, nosotros cambiamos la cultura de la subvención en el ámbito cultural, por la cultura de la inversión y de trabajar en la cultura como industria, como dinamizador social, económico, con oferta de programaciones culturales de calidad, con incentivos fiscales, una política fiscal de mecenazgo para la cultura, para el deporte, hicimos el principio del plan de juventud y conseguimos culminar el proyecto de que la región de Murcia sea la región más joven de España y donde se es joven hasta los 36 años, no solo hasta los 30. Bueno, son proyectos que yo recordaré siempre porque, aunque fueron dos años, la primera parte de legislatura, hubo mucha gente implicada y, como bien dices, tampoco era fácil porque los presupuestos los teníamos que negociar, los teníamos que aprobar con otras formaciones políticas, teníamos que alcanzar acuerdos y todo, al final, se dilataba un poquito más en el tiempo y requería un sobresfuerzo. Pero son grandes recuerdos porque el estar en contacto con la gente y que te llame para cualquier cuestión que tú piensas que no estás siendo determinante en el papel que te está pidiendo que desempeñes como mediador entre el ciudadano y la comunidad autónoma y, sin embargo, el poder haber ayudado en esas situaciones reales día a día a toda la gente que me llamaba, que me pedía ayuda, que me encontraba por la calle, estar a su disposición, para mí ha sido muy gratificante. Sin duda. Y hemos hablado de los logros conseguidos. Si echamos la vista atrás, hay algo que se haya quedado en el tintero, precisamente por esa necesidad de llegar a acuerdos o pactos y que Noelia Arroyo tenga apuntado en la lista de tareas pendientes. Pues mira, sí. Y el otro día, haciendo un poco de análisis, pensé para recuperarlo en la próxima legislatura. Al principio, quisimos llegar a un acuerdo con otra formación política, empezamos a negociar con ciudadanos, parecía que todo iba en la buena dirección, pero pocas horas antes de la votación en la Asamblea nos dejaron tirados y era el que la región de Murcia asumiera las competencias de costas. Una reforma legislativa para que, como en Andalucía o en Cataluña, las competencias en cuanto a nuestro litoral dependiesen de la comunidad autónoma. Porque tenemos un potencial, como sabes, tremendo en turismo, en la oferta que hacemos durante 300 días al año, 3.000 horas de sol, y queríamos agilizar y diseñar el proyecto turístico de la región de Murcia, la estrategia sin ninguna dificultad entre administraciones, con más celeridad, dando más permisos y con una serie de políticas que podríamos desarrollar aquí en la región. Y trabajamos mucho para que saliera adelante esa proposición legislativa, ese proyecto de ley, y sin embargo, a última hora, no conseguimos el apoyo. Imagino que por las críticas o por las reticencias respecto a otros sectores, como el medioambiental o el agrícola. No, yo creo que en ese caso, Azucena, fue más la inmadurez de llegar al acuerdo de la estrategia, partidos nuevos, que pensaban que no les beneficiaba en su estrategia política apoyar al Partido Popular, alcanzar acuerdos... Todo eso lo trabajamos, y conforme han pasado los meses y los años, ya se ha visto de manera más natural y todo se ha desarrollado con más normalidad. Pero al principio, a los nuevos partidos les costaba más trabajo apoyar a los partidos de siempre. Pues seguimos sumando partidos en el escenario. En la partida que se avecina, vemos cómo probablemente tendremos nuevas incorporaciones en el gobierno regional. Y salvo que usted tenga la bola de cristal que todos los analistas andan buscando, a lo mejor la aproximación que nos hace no sea la que realmente ocurra. ¿Pero qué cree usted que va a ocurrir en el próximo 26 de mayo, en el panorama regional? Y además, esto que dice algún compañero de partido como Teodoro García, nuestro secretario general, yo lo comparto plenamente. Y es que normalmente, habitualmente, el PP parece que no es el partido más beneficiado en las encuestas, pero luego es el partido más beneficiado en las urnas. Y lo cierto es que nosotros trabajamos para tener el mejor proyecto siempre. Ya sea en las elecciones nacionales ahora con Pablo Casado, ya sea en las elecciones regionales con Fernando López Mira, mi proyecto para Cartagena... Trabajamos para ofrecer el mejor programa con el que la mayor población se sienta identificada. Y lo demás, como tú dices, es una quinela. Es una quinela, es una lotería. Ahora mismo el escenario es muy volátil. Si haces una encuesta la semana en la que convoca elecciones Pedro Sánchez, sale un resultado. Si haces la encuesta la semana en la que está proponiendo un relator entre Cataluña y el resto de España, sale otro resultado, se mide la indignación, la crispación o la ilusión, el miedo o el cambio de una manera distinta, con lo cual es una lotería. En general es que las emociones, lo vemos, lo comprobamos a través de las redes sociales y de la medición que se hace de todo, son tan cambiantes que finalmente es complicado hacer planes a largo plazo. Pero nosotros estamos pensando en las próximas semanas ya y se acerca la fecha del 8 de marzo, por ejemplo. ¿Cómo maneja su lado feminista como mujer, como periodista, como política, como trabajadora? Pues yo me he sentido siempre uno más. Me gusta utilizar este término. Afortunadamente. A mí nunca me han dado una oportunidad y he trabajado en mi profesión, en el periodismo, soy compañera de Azucena, en política siempre, demostrando mi capacidad, con mi trayectoria, con mi esfuerzo y con mi trabajo. Y no me he sentido nunca mejor ni peor por mi condición de mujer. Esa es mi experiencia y mi realidad. Es cierto que siempre he intentado tomar decisiones sin perder mi lado femenino, mi perspectiva femenina, porque la tengo, obviamente. Pero me gusta trabajar en la igualdad de oportunidades, por la capacidad, por la profesionalidad, por la preparación. No me gustan las cuotas. No soy partidaria de las cuotas. Si Azucena tiene que estar presentado este programa, que sea porque es la mejor para presentar este programa por sus cualidades, por su preparación, por su experiencia. No porque seas guapísima, que lo eres. En principio no creo que... Es complicado, pero es difícil. Es difícil manejar en determinados ámbitos y responsabilidades, como tú bien sabes, esa doble condición. Me ponen porque soy esa cuota femenina que queda bien en la foto, que además están mirando que sea más alta, más baja, que pueda verla, o me ponen por mi capacidad. Mi experiencia siempre ha sido el que me han dado oportunidades realmente por mi currículum sin mirar la foto, sin mirar si soy hombre o mujer. Hombre, eso es lo ideal. Lo que pasa es que durante muchísimos años hemos vivido una situación en la que el hecho de ser mujer sí que conllevaba cierta discriminación. Sí, 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 sí. Y todavía hay que trabajarlo mucho porque soy consciente de que sigue pasando. Pero mi experiencia no ha sido así. Eso es, hablamos de tu experiencia personal. Si alguna vez dejases la actividad política, ¿volverías a ejercer como periodista? Sin duda. Yo lo echo de menos todos los días. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y una vez que has conocido los entresijos del mundo político desde dentro, desde la otra parte de la barrera, ¿harías un periodismo político o mejor hablamos de deporte? Me gusta el periodismo político, me gusta el periodismo deportivo. Yo creo que lo importante, fíjate, no encuentro tanta diferencia entre lo que estoy haciendo y lo que hacía antes. Cuando lo describo hago este relato. Yo como periodista contaba lo que veía. Ahora no solamente puedo contarlo porque la parte de comunicación en un político es fundamental, sino que además puedo cambiarlo. Es un compromiso más. El periodista se compromete a informar sobre lo que ve. Y yo he dado el paso además de ser periodista, de contar lo que veo, de hacer cosas. Mi compromiso es de cambiar lo que no me gusta, de arriesgar, de tomar decisiones, de ser valiente. ¿Cuántas veces hemos dicho es que esto se podría hacer? Venga, pues da el paso. Da el paso. No lo tienes tan claro. Sé valiente. Sé valiente y aporta ese granito de arena a un proyecto común. el de tu ciudad o el de tu región. Y yo me considero afortunada por eso, porque estoy haciendo lo que me gusta, que es comunicar lo que veo, lo que me gusta, el por qué se toma una decisión, en contacto con la gente, pero además tienes la capacidad de tomar decisiones para cambiarlo. Y para mí eso es fundamental. Bueno, imagino que ahora estarás apuntando todas las decisiones que quieres tomar en los próximos meses en la ciudad de Cartagena. Hablaremos contigo más adelante como candidata a la alcaldía, pero si puedes adelantarnos algunas de las pinceladas que llevará ese programa, estaríamos encantados de escucharlas. Pues esto es como una olla a prisión ahora, ¿no? Te puedes imaginar, estamos metiéndole ahí mucho ingrediente a la olla y esperamos que el resultado sea muy sabroso y sea el que creemos que necesita el municipio de Cartagena. Uno de los objetivos que yo me he marcado, Azucena, dentro del programa es devolver el ayuntamiento a los cartageneros. ¿Por qué? Porque durante estos cuatro años al final por un pacto entre dos partidos que no ganaron las elecciones ha habido mucha pelea, mucha bronca, mucho lío y eso ha paralizado el funcionamiento del ayuntamiento que al final el ayuntamiento da servicio a los cartageneros, ¿no? Un ayuntamiento ¿para qué está? Para hacerle más fácil la vida a los ciudadanos y sobre todo para las cuestiones del día a día que sabemos que tienen que funcionar y todo eso no ha funcionado y ha habido mucha parálisis, mucha bronca, mucha improvisación, mucho bandazo, mucha ocurrencia y yo quiero cambiarlo. ¿Eso cómo se trabaja? Con un buen proyecto. Si no tienes proyecto no tienes rumbo, ¿no? Estás perdido. Al final efectivamente vas improvisando tus actuaciones y esa es la sensación que yo quiero cambiar en Cartagena. La de la improvisación, la de vivir solamente de las rentas, de la transformación que ha experimentado Cartagena con gobiernos del Partido Popular. Gobiernos liderados por equipos del Partido Popular. Por eso siempre digo que quiero volver a poner a Cartagena en marcha. ¿A ti te gusta Cartagena? Hombre, aquí la disfrutas. A todos los murcianos. Y ves el potencial que tiene. Y ves el potencial que tiene. Pues yo creo que tenemos que salir en los medios de comunicación de todo el mundo por nuestro potencial, por nuestro puerto, por nuestro teatro, por nuestras actividades deportivas, por la manga, por el buceo y hasta la fecha no hemos salido en los últimos años por eso. Hemos salido por las amenazas, los insultos en el Pleno y los líos entre políticos. Para mí la política es mucho más que eso, es contrario, ¿no? Por eso le preguntábamos hace unos minutos sobre esos acuerdos, ese consenso necesario que ha tenido que vivir durante los últimos años. Fundamental. Imaginamos que también servirá como base para los próximos. Es que si la política al final se convierte en un problema, los políticos somos un problema. A mí me gusta siempre formar parte de la solución, una forma de entender la vida y si formas parte de la solución todo va mucho mejor. Siempre habrá cosas que no las veamos de la misma manera, personas distintas con diferentes vivencias, diferentes objetivos y más diferentes proyectos políticos, pero estarás conmigo en que habrá muchas cosas en las que nos podamos entender para empezar. Bueno, lo importante es aprender a hablar y a escuchar, que a veces falta mucho. Y escuchar importantísimo, escuchar a tu gente, introducirla en la toma de decisiones, darles herramientas para participar y así seguramente tengas más acierto en lo que hagas. Seguramente. Noelia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Sin Ruido de Fondo. Ha sido un placer y enhorabuena, felicidades por vuestros 25 años. 25 años en Televisión Murciana, que no se cumplen todos los días. No, 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 y además si hacemos historia y repaso salen muchas cositas. Sí, el archivo vale una mina, lo iremos desvelando poco a poco. Felicidades a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.